Quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti Un amor que te besa en la frente, dulce y sonriente, contento y feliz Madrecita María del Carmen, en mi corazón se me vuelve tu querer Cante campero, cantando te digo cuanto te quiero Flor bendita de mi vida y mi ilusión Un altar llevo en mi pecho ardiente, a la mare que me di a mi el ser A esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, señida de laurel Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón